¡Hola! ¡Hola! Para animar a mis caminantes peregrinos Un cañito más Con quien llegamos al cine A mi pequeño homenaje A mi playa en mi reunida A la risa el piratero ¡Ay, ven, 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 ven! Dejan tus campos y tierras rumbo al cine Chulonatos y morenos rumbo al cine Pobre chistes y humites rumbo al cine ¿Dónde va la romería? ¡Rubo al cine! Aunque jalando dedos Pero he llegado a verte Chulonita mía ¡Venga, chulona! ¡Aquí está tu hijo! ¡Vende el cine! ¡Aquí está tu hijo! Traigo el canto andino Para el peregrino Por tus bendiciones Entre las naciones Nadie es más ni menos ¡Somos los mismos! ¡Buenos hermanos! Llegan la gente serrana ¡Rubo al cine! También la gente costeña ¡Rubo al cine! Desde el tibu y se lo vende ¡Rubo al cine! A la pago te suicida ¡Rubo al cine! ¡Rubo al cine! ¡Ruboco al cine! Mi bella Chulona ¡Aquí está tu hijo! ¡Aquí está tu hijo! Enrique del cine ¡Aquí está tu hijo! Traigo el canto andino Para el peregrino Con tus bendiciones Entre las naciones Mi canto para los que llegaron caminando Más bendiciones, más bendiciones Que levanten las manos los valientes cifritas Más bendiciones, dale fuerza chironita ¡Ay, ay, ay! Y para los devotos que vienen por primera vez Suena sus palmas, suena sus palmas ¡Arriba, arriba! Y lo que volveremos en otro año Si mi churomita nos permite En tantos campos y tierras rumbo al cine Churro, blanco, si morrenos rumbo al cine O mi chistes y humiten rumbo al cine Donde va la romería rumbo al cine Que nadie se quede, no se detenga Póntale fe Y bella churona, aquí está tu hijo Me prende el cine, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Con tus bendiciones entre las naciones Dale, dale, dale las gracias Póntale flores, llorale, mira Ella es buenita Llega la gente serrana rumbo al cine También la gente costeña rumbo al cine En el mismo piano, por el cinturón, el mamá Y por el ayuntamiento como el cine Para los duros fiotes que se esperan cada año El comité 15 de agosto ¡Qué bonito aquí está! ¡Qué bonito! ¡Lindo! ¡Hey! 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 ¡Eso es! ¡Viva la churonita! ¡Viva! ¡Viva la virgencita vencente! ¡Viva! Para los mujeres que regresan a casa Con sus familias sanos y sanos Con tu depresión en ciudad mía Y los duros del volante de la Atenas de Bolívar Otopasi, Urapa, Chimorazo Y los buencanos ¡Ay! ¡Venga! ¡Así! 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 ¡Vamos la chala! ¡Vas a pasar! ¡Guachillas! ¡El Bobo! ¡Para lao también! ¡Vinirí corriente! ¡Apaizaros del tibetino! ¡Ay, de que hay cero! ¡Todo!